Se trabaja justamente la articulación de nivel secundario con la universidad y en el caso particular de la Universidad de Río Cuarto, obviamente el trabajo con los colegios secundarios de Río Cuarto y la región, con el objeto de trabajar fundamentalmente la problemática que tenemos de deserción de nivel secundario, yo creo que el objetivo fundamental es ese. Y atrás de eso, sobre la base de los diagnósticos hechos a través de trabajos previos, realizando discusiones y debates con otras universidades del CEPRE Centro, un poco se determinó que las problemáticas deberían ser resueltas, fundamentalmente sobre el tema de la deserción, en base a algunos ejes fundamentales que tenían que ver con el tema de la orientación vocacional, el tema de trabajar la difusión de las carreras, de la oferta académica que tiene nuestra universidad y que tienen las universidades. Y sumado a ello, el trabajo sobre lo que es la generación de material didáctico con contenidos disciplinares específicos, fundamentalmente sobre aquellas disciplinas que son básicas y necesarias para la universidad, de manera que trabajemos todos desde los últimos años del secundario y para el primer año de la universidad, digamos, tengamos todos una misma, podríamos decir, un mismo diálogo. ¿Y en ese contexto se vuelve fundamental el trabajo institucional con el Ministerio de Educación de la provincia? Sin duda, primero que para poder llevar adelante los proyectos debemos tener un convenio marco firmado con la provincia, la provincia conoce, por supuesto, del proyecto, sin duda lo está acordando y de hecho el trabajo y la incorporación también de los propios inspectores de la provincia, la subcoordinación también, el área de planeamiento educacional de la provincia también está involucrada, por lo tanto, los actores desde la provincia están comprometidos con el proyecto, además de la propia institución universitaria.